Amigos, buenos días. Estamos aquí en el segundo. Vamos a ver qué pescamos ahorita. La marea está baja. Se nace que está bueno ahorita. Está bien para estar tirando aquí. Haciendo la pesca de playa. Sturfishing. Vamos a ver qué pasa. Vámonos con el primero. A ver, ahí está. Es lo que nos gusta hacer. Aquí estamos divirtiéndonos. Si pescamos bien, si no pescamos, pues también. Igual la diversión no la quita nadie. Así que pues, si pescamos algo, pues ahí le vamos a grabar, ¿ok? Que tengan muy buenos días. Recuerda, amigos, de Rafael Soto. Un simple pescador. A ver qué. Vamos a ver qué es ahorita. Ahí viene, ahí viene. Es un crocker. Ya lo vi. Es un crocker. Es un crocker. Ya. Ok. Viene para arriba, viene para arriba. Así está. Yellowfin Crocker. Este es el primero. Aquí está, mira. Hermoso yellowfin crocker. Bueno, quiero decir que ya, bueno, ya nos quitamos la, nos quitamos la, la, ¿cómo se llama? Las ganas de poder pecar al boy. ¿Ese es el primero? Quizá, no sé. Le llaman crocker porque, a ver si se oye. Hace, crack, crack, crack. Vamos a ver qué se agarra, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, man. Oh, un jalabeth, otro jalabeth. Un jalabeth chiquito, está chiquito el wey. Pero, ¿ves? Es un jalabeth. Ya. Otro jalabeth. Mira, nada más que chulada, ¿eh? Feliz. Otra vez. Ni era rato que no agarraba los jalabeths y ahora, mira. Ahí está. Agarré el otro. Es hermoso este wey. Ahí te lo vamos a... Lo atrever con sus pinzas. Para poder liberarlo. Mira. Un jalabeth. Vamos a quitar. 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 Vámonos Bueno, ojalá Ni el reto que No agarrábamos y pues ya Hace 20 días agarré uno Y estaba grande Agarramos otro hoy, vámonos Gracias por dejarte agarrar Bye ¡Vámonos! ¡Vámonos! Número 2 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 Mándale un saludo a la banda Dile que se acuerden siempre Que soy Rafael Soto Un simple pescador Hárale Hárale pues Bye Joca Bye Y venimos de necios A ver si no se me A ver si no se me A ver si no me ataca Ah no creo ¿Qué pasó? ¿Te duele algo o qué? Ah Bájate córrele Si Ah estabas bien a gusto Como que tienes unos arañones En la costillita Creo que Ay canijo Creo que Te atacaron No no esta canijo O así te rascas tú o qué O así te rascas tú o qué A verle pues toca Bye 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 Ok amigos Aquí nos despedimos Hasta la próxima Recuerden Soy Rafael Soto Un cibre pescador Aquí con la foquita Bye foquita Bye Bye Bye